Bienvenidos a Tácticas de la Grieta. Una de las quejas más comunes de los jugadores sobre los tiradores es que tienen un control casi nulo del resultado del juego temprano. Los soportes y jungleros tienen más impacto en el desarrollo del juego temprano, ¿no es así? Pues sí, es cierto, pero sería un error pensar que no se tiene impacto alguno en este juego temprano. De hecho, una y otra vez hemos visto como los mejores tiradores pasan directo a retador con un 80% o más en su tasa de victorias, con un promedio de 30 minutos por partida o menos en cada grupo de elo. Podemos asegurarte que los mejores tiradores tienen un gran impacto en el juego temprano. Hoy analizaremos una repetición de Alive para ver cómo logra cumplir con su rol en el juego temprano mientras se enfrenta a una composición que aniquilaría a la mayoría de los tiradores. ¡Comencemos! Veamos la selección de campeones. Alive jugará como Kalista junto a Tresha en el carril inferior, Yone en el carril central, Skarner en la jungla y Mordekaiser en el carril superior. El equipo contrario tiene un Lucian y Rakan en el carril inferior, Galio en el carril central, Jarvan en la jungla y Akali en el carril superior. Conociendo la selección de campeones, ¿por qué dijimos que la composición enemiga aniquilaría a la mayoría de los tiradores en el juego temprano? Si alguna vez entraste a una partida y sentiste que no sabías qué hacer, como si todo saliera mal y el enemigo siempre te estuviera esperando en el carril inferior con emboscadas cada vez que intentabas algo, puede que no te hayas tomado el tiempo para pensar en la fase de selección y bloqueos, sobre cómo funcionará la composición enemiga. Regresemos a la selección y bloqueos y analicemos cómo interactúan ambas composiciones, especialmente el carril central, la jungla y el carril inferior, ya que, claro, tienen un mayor impacto en el juego temprano que el superior. En la jungla tenemos a Jarvan enemigo contra Skarner. Generalmente, Skarner se dedica a matar monstruos y no a emboscar hasta no llegar a nivel 6, como Nocturne y Carthus. Jarvan es un junglero hiper agresivo, muy similar a Elis y Rek'Sai, quienes comienzan a emboscar tras un par de niveles. Y luego tenemos a Yone contra Galio. Galio tiene un despeje de oleadas superior y Yone debe respetar las emboscadas del junglero enemigo, ya que Galio es muy efectivo al iniciarlas por su control en las peleas. Finalmente, en el carril inferior hay dos soportes de control, los que ocasiona que este carril también sea muy volátil. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, probablemente Jarvan emboscará el carril inferior, ya que a los jungleros les encanta atacar cuando hay soportes de control a su favor, como en este caso Rakan. Además, Galio tendrá prioridad en el carril por su despeje de oleadas y por la presión que ejerce. También es posible que rote hacia el carril inferior por lo volátil que es esta línea. Ahora, imagina que inicias la selección y bloqueos sin este conocimiento, y solo estás pensando en el enfrentamiento del carril inferior. En esencia, llegarías a ciegas, completamente sin preparación para enfrentarte a la muy predecible presión del enemigo que seguro azotará tu carril. Teniendo todo esto en cuenta, veamos cómo Alive de All Knights aborda esta partida como calista contra Tactical de Team Liquid con Lucian. Alive y Thresh apoyarán a su Skarner. Es buena decisión, pero ten en cuenta que esto concede la ventaja del empuje al oponente si ellos no asisten a su junglero, especialmente en enfrentamientos agresivos donde ambos lados tienen un soporte de control. Con la ventaja del empuje, el dúo enemigo llegará a nivel 2 primero, así que Alive jugará este carril temprano con mucha cautela. La clave aquí es tener paciencia. En algún momento, si tu oponente tiene la ventaja de oleada, ésta llegará hasta tu torre. Una vez que la oleada se recupere y se equilibre, es cuando puedes empezar a jugar de forma agresiva. Cuando esto pasa, Alive comienza a jugar más agresivo para intentar obtener el control del carril. Pero, ya que el dúo enemigo tenía la presión, Rakan consiguió el control de la maleza, y lo utiliza para atacar a Alive. Pero, Alive tiene otros planes. Veamos qué pasa y luego lo analizaremos. Aquí hay dos puntos muy importantes que destacar y que no querrás olvidar la próxima vez que te enfrentes a un soporte de control. Primero, uno de los errores más grandes que cometen los tiradores durante los enfrentamientos 2 contra 2 es que guardan su destello hasta el final. Lo que deberían hacer es usarlo inmediatamente cuando el enemigo ataca. La razón es que los soportes de control son casi inútiles una vez que utilizan sus habilidades de iniciación. Si usas tu destello al inicio, casi no tendrán influencia en la pelea. Alive lo sabe y usó su destello para esquivar la W de Rakan, pero Tactical no lo hizo contra el gancho de Thresh, así que al usar el destello, inmediatamente ganó con facilidad el 2 contra 2. La segunda acción que hizo bien fue usar curación en el momento adecuado contra Ignition. Al inicio, esperó hasta que Ignition expirara para obtener el máximo valor contra la reducción de curación. Luego, siguió esperando hasta que Rakan se arriesgara para obtener un asesinato, lo que resultó en un doble para Alive y nada para el enemigo. Después de lograr un asesinato, generalmente debes terminar de empujar y acabar con la oleada antes de retirarte. Al llegar a la base, en automático Alive adquirió un cetro vampírico, pero lo vendió al instante para comprar unas grebas de Berserker. Según lo que sabes de la partida, ¿por qué crees que tomó esta decisión? Hay un par de razones importantes. Una, este carril es de peleas directas. Generalmente no necesita sustento cuando cada pelea probablemente termine en una victoria o la muerte. 2. Alive ya usó su destello. Como mencionamos, basados en la fase de selección y bloqueos, está en peligro debido a los demás carriles. Tener botas Rango 2 le permite a Alive reaccionar mejor a las emboscadas y retroceder antes de que estas ocurran. Esto es muy importante, ya que acaban de lograr dos asesinatos y es probable que quieran seguir jugando de forma agresiva y empujar el carril. Para seguir con este estilo de juego, Alive coloca un sentinela cerca del carril central mientras regresa al suyo. Este es un sentinela que los tiradores generalmente nunca colocan. Pero de hecho, es el mejor lugar para colocar un sentinela del lado azul para evitar emboscadas que vienen del carril central. Como dijimos, es muy probable que Alive quiera jugar de forma agresiva, ya que tiene dos asesinatos. Una de las formas más peligrosas de ser emboscado es a través de los flancos de este camino mientras empujas la torre enemiga. No solo eso, sino que, como dijimos, el enemigo tiene el potente dúo Galio Jarvan, del que siempre debes cuidarte, incluso si no juegas agresivo. Verlos llegar antes podría permitirte evitar ataques bajo torre fácilmente. Por último, hay otro punto importante de este sentinela. Alive tenía un sentinela de control, así que tenía la opción de colocar cualquiera de los dos. Elegir cuál sentinela colocar depende del contexto de la partida. Si tu carril central está ganando y parece que tu equipo debería jugar en torno a él, entonces debes colocar un sentinela de control aquí. Negar la visión permite a tus compañeros establecer jugadas más fáciles contra el carrilero central del enemigo, lo que puede llevarlos a obtener la ventaja. Pero si sabes que tu carril central no tendrá muchas jugadas y tú estás ganando por mucho el carril inferior, deberías reservar tu sentinela de control para tu propio carril. De esta forma, puedes negar visión y potencialmente hacer jugadas más agresivas con tu soporte. Volviendo al juego, veamos que el sentinela de Alive tuvo un impacto inmediato. Galio planeaba una emboscada para aprovechar la enorme oleada y así ayudar a su carril inferior a recuperarse. Al saber que se aproxima, Alive puede retroceder y asegurarse de que Galio también lo haga antes de volver a los súbitos. Detectar un solo intento de emboscada ya es una gran recompensa por usar un sentinela en el juego temprano. Y aún mejor, un poco más tarde, el sentinela detecta a Galio arriesgándose para una emboscada en el carril inferior. Detectar estas rotaciones con antelación le da a tus compañeros tiempo para reaccionar, y eso es exactamente lo que hace el equipo de Alive. Todos convergen en el carril inferior y ganan de una forma contundente la pelea gracias a esa sentinela bien colocado. Es seguro intentar terminar esta partida aquí, ya que su equipo lleva demasiada ventaja y cualquier pelea que ocurra será a su favor. Muy bien, Alive llegó a esta partida sabiendo que el enemigo tenía muchas posibilidades de jugar agresivo, tanto desde la jungla como desde el carril central y el carril inferior. Para lidiar con esto, estaba listo para participar en las peleas directas sin dudarlo usando su destello inmediatamente para ganar fácilmente el 2 contra 2. Cuando compró los objetos, sabía exactamente a lo que se enfrentaba, y se aseguró de obtener el máximo valor desde el principio, cuando optó por las grebas en vez de robo de vida en el enfrentamiento directo. Después colocó el valiosísimo sentinela que descubrió al enemigo varias veces, lo que le permitió jugar de forma agresiva y ganar la ventaja en este carril. De esta forma, dominaron completamente el juego temprano. Gracias por sintonizarnos, y como siempre, puedes ver a Alive en la LLA todos los fines de semana. Espero que la hayan pasado tan bien como nosotros, y nos vemos en una próxima entrega. Me despido, soy Corsario. Adiós.